Just Dance es actualmente el juego más exitoso de baile Los juegos rítmicos han ido evolucionando poco a poco y Ubisoft ha sido parte de esta evolución Vamos a ver la historia detrás del juego y conocer su origen Soy Wistiplay, comenzamos Just Dance el día de hoy hace bailar a millones de personas de todas las edades Pero el juego en realidad no fue conceptualizado desde cero como un juego stand alone de danza La idea de crear un juego como este vino de un minijuego que se incluyó en Rayman Raving Rabbids 2 En el cual el jugador debía de mover el Wiimote o el Nunchuck para tocar un instrumento Esto inspiró al director de estos juegos, Xavier Poix, a crear otro minijuego en Rayman Raving Rabbids TV Party En el cual se podía ver el nacimiento del concepto detrás de Just Dance Ya que el jugador debía adoptar poses para poder superar este minijuego Sin embargo, uno de los aspectos que el director de Just Dance detectó como una barrera de los juegos de ritmo Era que estaban sumamente basados en habilidad Y su objetivo era crear un juego que pudiera ser disfrutado por jugadores de todas las edades Y con diferentes habilidades Su propósito era que los jugadores se pararan del sillón y se divirtieran juntos A diferencia de otros títulos rítmicos Donde los jugadores debían presionar con los pies ciertas secuencias en tapetes o máquinas de arcade Y luego generar sus coreografías y movimientos en base a eso Just Dance quería hacer el proceso a la inversa Donde los movimientos de caderas, piernas, brazos y cabeza fueran integrados al juego y el jugador lo siguiera La razón por la que nunca desarrollaron algún tapete o control especializado Fue porque querían dar un poco más de margen al jugador Para que se divirtiera bailando sintiéndose más libre Además de que la consola más popular en el momento era el Wii Y usar el control de la consola de Nintendo era lo más natural y apto para llegar a millones de jugadores Al ser lanzado a finales de 2009 Logró colocarse como el juego más vendido del Reino Unido Y en 4 meses había vendido más de 4 millones de copias A los jugadores les gustaba moverse en frente de la pantalla al ritmo de canciones famosas Ya que este era otro elemento interesante de este juego En lugar de incluir un soundtrack creado para el juego El equipo de Ubisoft apostó por incluir temas de artistas reconocidos Desde Elvis Presley, Katy Perry y Spice Girls entre otros Formaban parte de la lista de 33 canciones con las que salió el primer título Después de la recepción de este juego Ubisoft tenía una nueva franquicia La cual juego con juego probaba que el interés por bailar, divertirse y disfrutar haciéndolo con amigos Crecía cada vez más En 2011 el juego saldría del Wii para llegar a Playstation 3 y Xbox 360 gracias a sus cámaras El Playstation Move y el Kinect de Xbox Esto lo ayudó a convertirse en el segundo juego más vendido de ese año Lista en la que apareció también en 2012 En 2014 con la llegada de Just Dance Now La franquicia salió de los límites de la consola o PC para llegar como una app móvil Con la cual se aprovecharían las tecnologías dentro de los smartphones para utilizarlas como control Solo era necesario conectarse a un sitio a través de tu computadora, tablet o cualquier dispositivo con acceso a internet Para poder jugar y disfrutar de una gran librería de canciones Tuvieras acceso a una consola de videojuegos o no Conforme han pasado los años Hemos visto llegar varias versiones especiales del juego Just Dance Kids con varias entregas que contienen canciones populares con el público infantil Ya sea de bandas para este público o temas de películas, series o animaciones para niños También Disney Party que incluye de igual forma música de sus películas y series Y otros que se han especializado en artistas como Michael Jackson The Experience The Black Eyed Peas Experience The Hip Hop Experience Y Ava You Can Dance Just Dance ha divertido a millones de personas Les ha ayudado a aumentar su inventario de movimientos de baile Y ha atraído buenos momentos entre amigos y desconocidos durante sus 13 años de existencia Y ojo, como olvidar los momentos que nos ha dado Just Dance en las presentaciones de L3 de Ubisoft Con sus respectivos memes, cringe y momentos graciosos Este 4 de noviembre llegó Just Dance 2022 para consola y PC Y es momento de desempolvar y sacar tus mejores pasos Y aquí tendrás 40 temas nuevos para hacerlo Entre los que se encuentran Olivia Rodrigo, The Weeknd, Taylor Swift, Dua Lipa y muchos más Y hasta aquí estoy detrás del juego donde nos adentramos a la historia de Just Dance ¿Sabías que venía de un juego de los Rabbids? Vaya dato curioso, ¿no? Los invito a suscribirse al canal y visitar la Ubisoft Store Para conocer todo sobre los juegos que Ubisoft tiene para ti Soy Wistip Play, hasta un próximo episodio ¡Suscríbete al canal!